El secretario de Servicios Administrativos de la Gobernación de Antioquia, Alejandro Soria. Alejandro, buenos días, ¿cómo está? Buen día, soy de organización. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, por aquí lo invito. Yo lo invité aquí porque queremos preguntarle el tema de pasaportes. Claro, bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos los televidentes de Teleantioquia Noticias de la Mañana. Importante, el tema es de interés ciudadano. Con el decreto 830 del 2012, los pasaportes convencionales, que son aquellos expedidos antes del primer semestre de ese mismo año, 2011, deberán ser cambiados por pasaportes de lectura mecánica. Esos pasaportes de lectura mecánica tienen sellos de seguridad, están asociados a un número que no es el número de identificación. Es decir, mientras los pasaportes convencionales, su número está asociado al documento de identidad de la persona, los pasaportes de lectura mecánica tienen un número propio que es asignado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este pasaporte debe ser cambiado antes del 25 de noviembre del próximo año. Vamos a ver si estoy entendido. Los pasaportes que son anteriores a 2011, ¿a qué fecha? Sí, los pasaportes que se expedieron en el año 2011 son los convencionales y esos son los que debemos cambiar. Listo. Y ya no van a tener ninguna vigencia, no van a funcionar en ningún aeropuerto, no van a poder usarlo, no van a poder salir los que tengan todavía vigencia. Yo creo que es importante aclarar ese punto. Esos pasaportes convencionales, única y exclusivamente, operan hasta el 25 de noviembre del año 2015. Pero es importante que todas las personas que vayan a viajar tengan en cuenta que casi la mayoría de los países exigen que su pasaporte tenga como mínimo seis meses de vigencia. Es decir, que aquellas personas que van a viajar después del 25 de mayo del próximo año deben cambiar su pasaporte por un pasaporte de lectura mecánica. Perfecto. Entonces, para hacer claridad, revisen el pasaporte. Si el pasaporte fue expedido antes de 2011, tiene que cambiarlo. Correcto. Y es importante que verifiquen si su pasaporte es convencional. Una de las características es que el número del pasaporte está asociado a su documento de identidad. Ese es el que se debe cambiar. Y si fue expedido en el primer semestre del año 2011. Los expedidos después del primer semestre del año 2011 son los nuevos, los de lectura mecánica y ya son los que tienen plena validez. La pregunta que nos van a hacer es si mi pasaporte vence en 2017, lo saqué en el 2010. Tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo por el nuevo pasaporte de lectura mecánica que tiene un costo de 188 mil pesos. El trámite se hace en la oficina de pasaportes de la Gobernación de Antioquia. Las citas se consiguen por la página web www. Ya me cuenta las citas porque les voy a dar un teléfono. 232-5167. Ya lo voy a mostrar en pantalla. 232-5167. Si tienen alguna pregunta nos pueden llamar. Pero lo voy a reiterar. Ya me explique el procedimiento porque yo quiero que quede muy claro. Que la persona coja el pasaporte. Si está asociado la cédula al número del pasaporte, es el que hay que cambiar. Correcto. Es el que hay que cambiar. Entonces si su cédula aparece en el pasaporte, la tiene que cambiar. Correcto. Bueno. Esos pasaportes a partir del 25 de noviembre del 2015 no sirven. Esos pasaportes pierden vigencia el 25 de noviembre del 2015. Para que no pase que la persona llegue al aeropuerto a viajar y la devuelvan. Correcto. Listo. Bueno. Ahora hablemos del tema de procedimientos. La primera pregunta es las filas, las citas. Esas filas ya se subsanaron, ¿cierto? Ok. Nosotros en la oficina de pasaportes ya no tenemos filas. ¿Cómo es el procedimiento? Es muy sencillo. Las citas se consiguen a través de la página web www.antioquia.gov.co. Las citas se habilitan el día anterior. Es decir, si yo necesito ir a hacer el trámite de mi pasaporte el día jueves, el miércoles están habilitadas las citas del día jueves. ¿Cuántas citas dan? Tenemos 750 citas disponibles por cada día. ¿Y no se están colapsando? Es decir, ¿encontran citas disponibles? No. Incluso estamos encontrando citas para el mismo día. Estamos encontrando citas para el mismo día. ¿Y cuánto tiempo me tomo cuando llego allá a Alpujar a hacer el trámite? ¿Entre que llego y la cita cuánto tiempo me puedo tomar? El trámite se demora máximo 20 minutos. 20 minutos. Tiene un costo de 188 mil pesos. Si vas a cambiar tu pasaporte, pues lo ideal... ¿188? 188 mil pesos. ¿Y se consigna todo allá mismo? Todo allá mismo. Lo que le recomendamos a los usuarios es que imprimen, una vez solicitan la cita por la página, impriman el formulario de asignación de cita e impriman el comprobante de pago. Con eso nos agilizan el pago en el banco que queda al interior de la oficina de pasaportes. Estamos conversando con Alejandro Soro, es exsecretario de Servicios Administrativos de la Gobernación. Dentro de la que tenemos una llamada es la señora Doris de Belén. Doris. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo hacen el cambio los pasaportes las personas que en este momento están en el extranjero? En el extranjero, ¿cómo lo hacen? Ok, válido. Recordemos que los pasaportes también se emiten en los diferentes consulados que tiene Colombia en los otros países. Entonces, el trámite es exactamente el mismo. Oficinas de pasaportes tienen todas las gobernaciones y fuera de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su oficina en Bogotá. Pero también, el trámite de pasaportes se puede hacer en cada uno de los consulados que tiene Colombia en los diferentes países. ¿Y los horarios de atención para el pasaporte son cuáles? Bueno, yo creo que es muy interesante contarle a toda la teleaudiencia el cambio, los mejores jornadas que tenemos de pasaportes. La oficina de pasaportes funciona de lunes a viernes, de 7 y cuarto de la mañana a 8 y 20 de la noche en jornada continua. Y también tenemos servicios los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Pero también vamos a tener algo muy bueno durante la Semana Santa. La oficina de pasaportes va a abrir durante lunes, martes y miércoles de Semana Santa, de 7 y cuarto de la mañana a 4 y 20 de la tarde. En jornada continua se va. Es decir, en jornada continua. Es decir, vamos a habilitar esos tres días para que la ciudadanía pueda cambiar el pasaporte. Erika, buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Hablo de Belén. Adelante con su pregunta. Bienvenida. ¿Qué hacemos las personas que tenemos la visa americana o otras visas vigentes en el pasaporte antiguo? Muchas gracias por su pregunta. Erika, muy importante tu pregunta. El pasaporte antiguo o pasaporte convencional, ese continúa llevando la visa. Es decir, tú tienes que continuar viajando con los dos pasaportes. Con el pasaporte convencional, mientras esté vigente tu visa americana y con el pasaporte de lectura mecánica. ¿Sabe que es muy común que uno ve los pasaportes pegados con dos ganchitos? Se pegan porque no hay forma, porque las visas no las transfieren de pasaporte. Es así, ¿cierto? Claro. El único pasaporte, digamos que la visa es el único que nos permite andar con el pasaporte convencional. Pero también tenemos que llevar el nuevo pasaporte, lectura mecánica. Es muy común ver en los aeropuertos una persona con dos, tres pasaportes pegados. ¿Sí o no? Sí, correcto. Saludo ahora a Mónica Moreno. ¿En qué barrio se encuentra Mónica? Bienvenida. Mónica. Bueno, Mónica tenía otra pregunta. Ya esperemos que nos vuelva a llamar. El teléfono es 232-5167. Entonces ya ese tema de filas que lo vivimos mucho en meses pasados ya se terminaron, ya no hay congestiones. ¿Qué era por un problema de la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, la plataforma continúa siendo administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Pero qué hizo Antioquia la Más Educada? Antioquia la Más Educada renovó la oficina de pasaportes. Tenemos una oficina de pasaportes nueva funcionando el mes de enero, donde pasamos de tener de 10 a 16 taquillas de atención con espacios cómodos para la ciudadanía, para nuestros servidores públicos de pasaportes también tienen unos espacios cómodos y eso nos permite agilizar la atención y terminar con ese tema tan aburridor de las filas. Tenemos otra pregunta. Buenos días, ¿con quién hablo? Gracias. Habla Mónica Moreno. Adelante con su pregunta. Bienvenida. Gracias. Es que tengo una amiga que hizo que desde que sacó el pasaporte, hizo cuatro viajes fuera del país y en uno de los países pasaron varias veces el pasaporte para poderlo agilizar y cuando llegó a otra conexión ya no servía el pasaporte. ¿Qué pasa en ese momento? Y hacía dos años había sacado el nuevo pasaporte. No la entendí, Mónica, su pregunta. No se la entendimos. A ver, quiero hacer de nuevo la información. Una amiga sacó el pasaporte y salió del país. En el lapso del tiempo que estuvo fuera del país, pasaron varias veces el pasaporte con el chip y cuando llegó a un país de conexión ya no funcionaba. ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, ese es un tema que es más de migración de algún otro país. Sí, la normatividad interna y los organismos de cada uno de los países. Porque realmente lo que yo entiendo es que el pasaporte es digital, pero si no funciona lo tienen que hacer manual. Claro. Entonces, creo que si no funciona algo electrónico del pasaporte, lo hacen manualmente. Yo creo que es importante también establecer que aquellos ciudadanos colombianos que tengan doble nacionalidad tienen que salir y entrar al territorio colombiano con el pasaporte colombiano. Eso es fundamental. Tienen que ser aquellos ciudadanos colombianos que tengan doble nacionalidad entran y salen del país con el pasaporte colombiano. Muy bien. Alejandro Osorio, usted es secretario de Gestión Humana. Yo ahorita le cambié el cargo. No, es que es Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Esa secretaría tiene bajo su responsabilidad todo lo que es los trámites y servicios de la administración departamental. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Teleantioquía Noticias.